Música Culiatán, circula en grupos de WhatsApp en plena veda electoral un artículo engañoso firmado supuestamente por el intelectual Enrique Krause contra Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, las ideas compartidas no corresponden totalmente a la versión original, el artículo compartido en grupos es bastante engañoso donde se señala secta al partido político Morena, a Andrés Manuel como un ídolo, mientras a sus seguidores como creyentes y además combina un extracto real escritos por Krause. Krause no es seguidor de AMLO y ha sido uno de los intelectuales críticos a él sin embargo nunca ha escrito esto ni llamado desquiciado como se pretende atribuirle en el texto compartido, aquí pude consultar el artículo real el cual fue publicado en el diario El PIS. Edición Europa el 13 de junio del 2018, https 2.2 barra barra el país punto com barra el país barra 2018 barra 06 barra 1 3 barra opinión barra 1 5 2 8 9 0 4 7 7 3 barra baja 8 8 4 1 4 6 punto html foto ilustrativa, el debate existe veda electoral. Candidatos y partidos están impedidos por ley y difundir propaganda para que la gente reeleccione un voto libre e informado. Evite difundir información falsa. Lea, coteje, contraste y sobre todo verifique las fuentes antes de compartir información, detecta, verifica y denuncia este 1 de julio. El 1 de julio se revisará la información que se publique en Facebook, Twitter y WhatsApp. Se documentarán videos, fotos y mensajes y lo que pudiera considerarse delito electoral así como trate de contenidos que pudieran considerarse falsos, engañosos o sesgados. Este es un esfuerzo de verificación conjunta del editor de la semana, veraz, el debate, verificado MX, altavoz, observatorio y monitoreo ciudadano de medios, Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Asociación Mexicana de Defensoría de Audiencias, HTTPS 2.2 barra barra youtube.be barra doraso 9 un bu guión 0 Pero usted puede unirse reportando lo que considere dudoso en la página de Facebook periódico El debate o bien en el WhatsApp 6673.901.422 metodología calificaciones, verdadero. La afirmación pudo demostrarse es verdadera, al ser contrastada con diversas fuentes y datos confiables casi verdadero, alguna parte de los datos se omiten, engañoso. La afirmación puede coincidir solo con ciertos datos pero ha sido sacada de contexto para generar un mensaje en particular de ataque a un contrincante y beneficie al emisor del mensaje, imprecisa. La afirmación no es correcta, se cuenta con argumentos pero se alteran cifras estadísticas que se consideran errores, falso, la frase, afirmación, comentario es falso. Al no haber elementos para comprobarlo, asterisco metodología propia, basada en las iniciativas periodísticas de verificación del discurso de Chequeando de Argentina, el editor de la semana, verificado 2018 y veraz de México.